...propiedad total de las comunidades de infierno y se llevan a cabo expediciones para financiar sus actividades. Al incorporar a las comunidades indígenas como socio, Rainforest Expeditions se compromete en la conservación de la selva tropical y la entrada en vigor de áreas donde se prohíbe la caza. Muchísimas gracias por reconocerle los méritos a nuestros tres galardonados y obviamente ellos son unos excelentes representantes de los 500 postulantes que se han inscrito en nuestro premio. En primer lugar, quisiera agradecerle a los paneles, por favor permanezcan aquí unos instantes. Quiero agradecerle a nuestros invitados, a los señores presidentes, ha sido una apertura fantástica con promesas que esperamos se cumplan en Latinoamérica. Le agradezco, señor presidente Humala, una vez más por su gran hospitalidad, su calidez y su cooperación, señor presidente, en la preparación de nuestra reunión. Y ahora, para finalizar esta sesión, quisiera pedirle a los galardonados que se acerquen aquí. Muchas gracias. Gracias. Bien, ha sido la inauguración del Foro Económico Mundial, donde asiste el presidente de la República, Ollanta Humala, así también el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Panamá, Alberto Martinelli. Allí vemos la foto oficial de este evento, acompañados también de Klaus Schwab, que es el fundador ejecutivo del Foro Económico Mundial, así también a su esposa, y también la primera dama, Nadine Heredia. Están acompañados de los Emprendedores Sociales 2013, que es un galardón que da el Foro Económico Mundial a las iniciativas sociales. En este caso, uno de los galardonados ha sido un peruano, es Kurt Holley, que es presidente del Rainforest Expedition de la Selva Tropical. Y esto específicamente está ubicado en Madre de Dios, en una zona denominada El Infierno, donde lo que se tiene para su fin es la conservación de la selva tropical, así como establecer vínculos con las comunidades indígenas. Durante su inauguración, las palabras del presidente Ollanta Humala, él ha destacado que este encuentro económico de mayor prestigio en el mundo es un reconocimiento a nuestra economía y nuestra cultura. Así también ha destacado que se está construyendo un país y se está encontrando consigo mismo, que es el caso peruano. No solamente crecemos económicamente, sino que también debemos ver la forma de que este crecimiento sea equitativo, con inclusión. Crecer para incluir e incluir para crecer, así ha destacado el presidente Ollanta Humala en su discurso inaugural en este Foro Económico Mundial. También ha dado las cifras económicas que el Producto Bruto Interno peruano se triplicó en la última década. Así también en el 2012 se creció más del 6%, con una inflación mucho más baja en la región. Y el nivel de competitividad también ha mejorado de acuerdo a las empresas calificadoras. Y parte de este crecimiento destacado por los países de la región es que se ha contribuido a través de la gastronomía, la industria, el turismo, la construcción y la agroindustria. Además ha destacado que en los últimos 8 años más de 7 millones de peruanos han salido de la pobreza. Las políticas públicas a través de situaciones responsables, seguridad jurídica, asegurando que se respeta lo que se firma y también el respeto a la independencia de poderes. El presidente Ollanta Humala dio la bienvenida así a los participantes, más de 700 empresarios de alto nivel que participarán en este importante conclave económico. Así también en su alocución habló el presidente Enrique Peña Nieto, que también aseguró que México no quiere quedarse en la saga, sino de reafirmar que Latinoamérica busca crecer y así también en productividad en su país, pero una productividad democrática y que llegue a todos los rincones de México. Tres factores principales ha destacado el presidente de México en su país, que es la reducción de la violencia que se vive en su país, políticas públicas claras con un México incluyente, así también combatir la pobreza y la desigualdad. Por su parte, el presidente de Panamá, Alberto Martinelli, y ha destacado que Latinoamérica ha dejado de ser un simple espectador para ser un jugador. Son las palabras expresivas del presidente de Panamá, Alberto Martinelli, quien también, así como el presidente de México, destacaron el crecimiento económico de nuestro país y la hospitalidad que ha dado en esta bienvenida al Foro Internacional. Por su parte, Klaus Schwab, fundador ejecutivo del Foro Económico Mundial, ha destacado y ha concluido en tres aspectos muy importantes después de las alocuciones de los presidentes. Uno, acostumbrarnos que Latinoamérica se está transformando y que este modelo de la inclusión social debe de sentar las bases para un crecimiento más sostenible en todos los aspectos sociales. Además, lograr un abordaje multidimensional que involucre a todos, a jóvenes, mujeres, sociedad civil dentro de este crecimiento, y que es muy importante las reformas que se están dando en estos países como claros ejemplos. Estamos a la espera de que se inicien ya las sesiones de este Foro Económico Mundial que con gran expectativa se lleva en nuestro país. Pero debemos destacar también que muchas personalidades se van a hacer presentes en este Foro Económico. Es una élite mundial las que nos visita en esta oportunidad. Un aspecto de relieve del Foro Económico Mundial son los empresarios que asistirán este año. Se pondrán un personaje clave de nuestro país, es Carlos Rodríguez Pastor, quien encabeza Intercom y figura en el puesto 395 de la lista de multimillonarios que elabora Forbes. En seguida vamos a tener información con nuestro compañero Gustavo Malva. Gustavo. Gracias. Hemos visto precisamente la salida del presidente de la República, Ollanta, Ollanta, o Malatazo, acompañado de la primera dama de la nación, Nadine Heredia, luego de participar en la ceremonia de inauguración del octavo Foro Económico para América Latina, y que ha traído también la participación de los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Panamá, Ricardo Martinelli. Hay que señalar que el presidente durante su intervención ha resaltado la labor en cuanto a la tarea de hacer llegar el crecimiento económico sostenido que tiene el país desde hace muchos años de 6% anual en promedio, para que este crecimiento permita derrotar la pobreza, permita acortar las brechas de desigualdad que hay en nuestro país, y para eso ha manifestado la aplicación de los programas de la política de inclusión social que emprende el gobierno del presidente Iván Tumala, desde la población infantil, ha destacado la participación, por ejemplo, de estos programas en cuanto a Jaliwarma y CUNAMAS, para garantizar la alimentación y luchar contra la desnutrición infantil crónica. También el aseguramiento de la educación para los jóvenes, como el programa Beca 18, sobre todo, y también la protección a las personas de la tercera edad, con el programa Pensión 65. Estas son las estrategias del gobierno para hacer frente a la pobreza y hacer llegar este crecimiento de 6% anual hacia todos los peruanos, garantizando así una efectiva lucha contra la pobreza y la desigualdad. Bueno, nosotros vamos a continuar en este punto de transmisión, porque es probable que salga el presidente de México, Enrique Peña Nieto, como el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para poder... Vamos a tratar de conversar con ellos, de ser posible. Bueno, te vamos a manifestar también que el presidente en estos momentos va a tener una importante reunión, una entrevista con el representante máximo del Foro Económico para Latinoamérica, Klaus Schwab, en uno de los ambientes de este hotel y con estas imágenes estaremos retornando en cualquier momento vía la transmisión especial que está haciendo TV Perú a nivel nacional. Adelante, Estudios Centrales. Gracias, Gustavo, por la información brindada desde el Foro Económico Mundial, desde San Isidro, específicamente en el Suiz Hotel, gran cantidad de periodistas y de empresarios internacionales de alto nivel, como lo estábamos informando en esta oportunidad, participan en este conclave económico. Recordemos que TV Perú realiza una transmisión especial en esta ocasión que hoy también en horas de la tarde continuarán las sesiones plenarias y mañana transmitiremos también desde las 11 de la mañana la sesión.